La infanta Cristina sorprende en Barcelona junto a su ex-suegra Claire Liebaert mientras la reina Sofía recibe el alta. Mientras la reina Sofía salía del hospital en Madrid, la infanta Cristina hacía acto de presencia en Barcelona, acompañada por Claire Liebaert, su ex-suegra. Este encuentro en la capital catalana, en el mismo momento en que su madre recibía el alta, ha suscitado cierta sorpresa, considerando la ausencia notable de la infanta en los recientes eventos familiares debido a su residencia en Suiza. La presencia de Cristina en Barcelona, lejos de los eventos médicos en Madrid, puede reflejar sus intentos de mantener una vida propia y gestionar sus compromisos personales, independientemente de las dinámicas de la familia real. Este gesto también podría interpretarse como una muestra de la relación continua y respetuosa que mantiene con la familia de su ex-marido, Iñaki Urdangarín, especialmente con su madre, a pesar de las complicaciones legales y matrimoniales que han afectado a Cristina en los últimos años. El hecho de que la infanta eligiera este momento para aparecer públicamente en España, y específicamente en Barcelona, puede indicar un esfuerzo por conectar con su vida anterior y reafirmar sus lazos con su pasado en España. Además, su aparición con Claire Liebaert podría ser un gesto de solidaridad y apoyo mutuo, mostrando que, a pesar de los desafíos, ambas continúan compartiendo un vínculo significativo. Este acontecimiento se produce en un momento delicado para la familia real española, con la reina Sofía recuperándose de su reciente hospitalización y la familia real ajustándose a las nuevas circunstancias. La decisión de Cristina de no estar presente en el hospital, y en cambio pasar tiempo en Barcelona, podría estar relacionada con su deseo de mantener cierto grado de normalidad en su vida y la de sus hijos, o quizás con la necesidad de manejar sus compromisos en España. En cualquier caso, la aparición de la infanta Cristina y Claire Liebaert juntas subraya la complejidad de las relaciones familiares y las distintas maneras en que los miembros de la realeza gestionan sus vidas públicas y privadas en el contexto de circunstancias familiares y responsabilidades personales. La infanta Cristina disfrutó de un momento de ocio en el Palau Blaugrana, asistiendo a un emocionante partido de balonmano en el que jugaba su hijo Pablo, enfrentando a su equipo, el Barcelona, contra el Granollers. A diferencia de su comportamiento en eventos recientes, como la boda de José Luis Martínez Almeida, donde se mostró abierta y accesible a los medios, Cristina optó por mantener un bajo perfil durante el evento deportivo, eligiendo no interactuar con la prensa y concentrándose en el juego y la compañía de viejos amigos. Esta aparición pública también sirvió para subrayar la fuerte relación que mantiene con Claire Liebaert, su ex-suegra. A pesar de las turbulencias pasadas, principalmente el divorcio de Cristina e Iñaki Urdangarín que acaparó titulares por su naturaleza polémica, Claire ha continuado tratando a Cristina no sólo como a una ex-nuera, sino como a una hija. Esta relación ejemplifica cómo los lazos familiares pueden trascender incluso las circunstancias más complicadas. El gesto de ambas mujeres, dejando el partido cógidas de la mano y mostrando una gran complicidad, no sólo destacó su cercanía sino también su habilidad para navegar juntas en situaciones públicas altamente mediatizadas. La elección de abandonar el recinto juntas en el mismo coche, alejándose hacia un destino más privado, refleja su deseo de mantener cierta privacidad en sus interacciones, valorando la discreción en un ambiente que a menudo está lleno de especulaciones y atención mediática. Este evento ilustra cómo, a pesar de los desafíos y el escrutinio público, la infanta Cristina sigue llevando una vida activa y conectada con sus seres queridos, manteniendo lazos sólidos que apoyan su bienestar emocional y personal. Además, demuestra su apoyo continuo a sus hijos, destacando el papel primordial que juega la familia en su vida, más allá de las complejidades de su situación legal y mediática. Con el final de su condena de casi seis años, Iñaki Urdargaín comienza un nuevo capítulo en su vida, marcado por significativos cambios personales y legales. Liberado de las restricciones de su condena y ya divorciado de la infanta Cristina, enfrenta la pérdida de ciertos beneficios como la protección de escoltas, que ahora sólo se mantendrá en presencia de sus hijos. Además, la ausencia de compensaciones económicas indica que deberá ajustar su estilo de vida anteriormente lujoso a una nueva realidad financiera más austera. Iñaki parece estar buscando la tranquilidad lejos de la atención mediática, con Ainhoa Armentia jugando un papel clave en esta nueva etapa. La posibilidad de un nuevo matrimonio sugiere su deseo de establecer una nueva vida y dejar atrás los tumultuosos capítulos anteriores. Por otro lado, la reina Sofía ha salido del hospital tras recuperarse de una infección urinaria, mostrándose en buen estado y con ánimos renovados. Aunque la infanta Cristina estaba en España durante la hospitalización de su madre, no acudió a visitarla, lo que ha levantado algunas cejas. Sin embargo, podría estar planeando un encuentro más privado y tranquilo en casa, ahora que la reina emérita ha regresado al palacio, proporcionando una oportunidad para una reunión familiar más íntima y menos formal. Estos eventos subrayan un momento de transición para la familia Urdargaen y la familia real española, donde los ajustes personales y las relaciones evolucionan en respuesta a las circunstancias cambiantes. La dinámica dentro de estas familias continúa adaptándose, reflejando tanto desafíos como nuevas oportunidades para crecimiento y reconciliación.